Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, desde Podemos hemos defendido siempre la inversión pública como un elemento clave en la dinamización de la economía y, por tanto, el empleo. En Canarias, como ya han dicho mi compañero que me precedía, está a la cabeza del desempleo con tasas solo equiparables a países del sur global. La tasa de paro estructural ronda por encima del 25%. Por tanto, vamos a apoyar esa recuperación del Plan Integral de Empleo de Canarias, el PIEC, en materia de infraestructura educativa. Por supuesto, siempre esté destinado a la red de centros de titularidad pública. Eso es importante para nosotros. No obstante, Coalición Canaria, proponente de esta PNL y en labores de gobierno en Canarias desde hace más de 30 años, no ha fijado como prioridad presupuestaria a esta área. Más bien, al contrario. Sus inversiones en los últimos años en esta materia están por debajo de la media estatal. No entiendo a qué viene ahora venir al Congreso de los Diputados a dar lecciones. Bueno, en realidad, yo sí, porque en Navarra también conocemos bien cómo funcionan las derechas regionalistas. En Madrid se cuelgan las medallas y en casa trabajan incansablemente para favorecer a las élites. En Canarias han hecho ustedes, junto con sus colegas del Partido Socialista, una ley de educación. La Ley 6-2014-25 de julio-Canaria de Educación no Universitaria. Lo único que les pedimos es que la doten presupuestariamente. Hablan ustedes en esa ley de alcanzar un suelo del 5% del PIB en inversión educativa. Y estamos esperando impacientes a que lo cumplan. Gracias. 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 Gracias.